El Cuerpo de Bomberos, señor Presidente, tiene 1.700 funcionarios, de los cuales 1.300 son personal ejecutivo. Y en las etapas de diciembre, enero y febrero hasta marzo, hay 168 contratos afrales. Hay que tomar en cuenta, señor Presidente, como para tener dimensión del costo, es que el equipamiento de un bombero le cuesta al Estado, por la indumentaria y el equipamiento que tiene que tener, aproximadamente 7.000 dólares por cada bombero. Tomemos conciencia de eso porque no es solamente tener vacantes, sino también tener los recursos naturales que puedan generar el equipamiento necesario para que puedan combatir. 7.000, un cuerpo realmente olvidado dentro de las inversiones que debe tener prioridad nuestro país. Y lamentablemente, a veces en estos casos, frente a estas situaciones, salimos, como comúnmente decimos, señor Presidente, con una pinza y un alambre a arreglar las cosas para poder combatir. Y solo diferencia a nuestros bomberos es en su capacidad, su entrega y su predisposición al trabajo patriótico.